Este es el Wimik Oficial, W-L-L-S Dímelo Joey, Árabe, ¿Cómo fue? Listo pa' bailar, sal y la buscar Mujeres como ella para el party la rumbial Listo pa' bailar, sal y la buscar Amigos como ustedes para una de ellas robar Listo pa' bailar, sal y la buscar Mujeres como ellas para el party la rumbial Listo pa' bailar, sal y la buscar Amigos como ustedes para una de ellas robar Porque me gusta y sé que también te gusta, señora Vámonos de rumba, solas Porque tu hombrecito no te adora Soy Diana y tú, nadie habla Sé que te gusta el sexo y salir a bailar Estoy con mis amigos, ¿qué quieres tomar? Guaro, tequila o ron Y hay hierbita pa' fumar A mí me gusta al igual que a usted le gusta vacilar Le gusta ganguear, le gusta ir a rumbiar Pa' las que sea, salir a la hora que sea y cuando se quiera Usa es la jefa, usa es la que manda Usa es la que en el bailoteo se desmanda Ya que tiene el cuerpo demasiado sensual Yo solo quiero una noche especial Lo quiero contigo, lo quiero contigo Bailotea, tarde mueve su ombligo Traiste a tu amiga, vamos a janguear Vamos a pasear, a portarnos mal Y no le tengan tango a todos los que hablen de ti Que se vayan pa'l carajo, dile baby ¿Cómo va a ser? No hay quien pueda controlarte Tú eres la matadora, la abusadora, mami Sé que tú quieres lo que yo quiero Dale mami, nos damos sin frenos Es que tú tienes lo que deseo Lo que deseo Sé que tú quieres lo que yo quiero Dale mami, nos damos sin frenos Es que tú tienes lo que deseo Lo que deseo Que te guste lo mismo que yo Mami, vámonos sin miedo Listo pa' bailar en la disco Tu movimiento me deja bizco En la pista te baila y te toco Y con Robert nos fuimos Visto, visto, visto pa' bailar Salir a buscar Mujeres como ella para el bar y la rumbian Visto pa' bailar Salir a buscar Amigos como ustedes para una de ellas robar Visto pa' bailar, salir a buscar Mujeres como ellas para el bar y la rumbian Visto pa' bailar, salir a buscar Amigos como ustedes para una de ellas robar Porque me gusta y sé Que también te gusta señora Vámonos de rumbas horas Porque tu hombrecito no te adora Ok, mami Este es una colaboración especial entre DJ Max, Colombia y Puerto Rico Un solo corazón Missy Pomp Arabe Camello Records Directamente desde Camello Records Jajaja Jajaja Yo wey Toco contigo Live Music Internacional Internacional That's right Baila, paga, le mueve el señor amigo Jajaja 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 Gracias.